En 5 minutos Venga mono No, ahora no tío, ahora estoy en medio de una Muerto Erradicado Yo, 2-0 ganando 3-0 Dime ¿Quién hay en party, tío? No he escuchado a nadie Mierda, joder Oye, que voy 8-0 Hellstorm a la espera de órdenes No, no creo Bueno, sí, es que ahora estoy bastante on fire, tío La verdad No fallo balas, tío Ahora Toda la chota, macho ¿Qué? ¿Vale sube gesto, notas? Mamá, no le voy a poder pillar munición, tío Esa va a ser mi puta perdición, yo creo ¿A qué tiras del cable el notas? Voy 13-0, colgado 14 ¡Eh, si te di! ¡Tarao, tarao, tarao! 15 16 17 No me lo voy a querer, quiero un 20-0, tío, de verdad Voy a jugarle, vamos Ahora máximo cagado, tío 18 Buf, 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 estoy cagado, tío 19 ¡Bua! ¡Casi! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me queda una 20, venga, a tomar por culo 20-0 Madre mía, chaval Pobrecito, tío ¿Qué haréis? ¿Qué estás haciendo? ¿Esperando por mí? Oye, se le gana 20-0, tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien